Hola mis queridas y queridas Yu, bienvenidas de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo, tengo un super haul de Shein no es colaboración, esto lo he pagado yo, me he aprovechado de los descuentillos y todo lo que voy a enseñar, todo, no ha llegado a 150€ dejaré los links abajo de toda la prenda de todo he cogido la talla S y de unas botas la talla 38 y otro accesorio que estáis viendo por ahí así que no me enrollo y comenzamos en lugar os muestro este vestidazo, es super bonito es una tela finita, así como un poliéster finito pero es bastante cómodo, he cogido la talla S una de las cosas que no me gusta de Shein es que muchos vestidos le ponen esta manguita o sea, es como aquí aprieta y luego hace este volantito a mí no me gusta mucho, yo suelo remangarme y luego no es muy corto, me llega como por encima de la rodilla es cortito pero no en exceso ya digo que he cogido la talla S lleva el elástico aquí es decir, esto hasta una 38 puede dar perfectamente porque es elástico y los brazos también son anchitos así que yo creo que hasta una 38 va muy chulo y la verdad es que queda monísimo y sobre todo para las flechas que vienen ahora otro vestido que he cogido ha sido este de aquí este lleva el cuello como un poquito así en alto es también elástico, igualmente talla S los puñitos igual que el vestido negro le pasa igual tiene este elástico que me gusta menos y tiene lo que es la cinturilla elástica también y luego llega por encima de la rodilla este es un poquito más largo sobre todo lo compré por el estampado que ha sido un verde super bonito y ya os digo, también tiene un precio muy bueno este vestido, este hay en varios colores yo lo cogí en este color new y bueno, lleva como doble tejido esto es como un canal finito ¿vale? es también elástico cogí también la talla S y luego lleva la faldita que queda por encima de la rodilla yo mido unos 70 ya lo veréis de todas formas en los vídeos lleva la manga así abullanada no sé, me parece súper coqueto y también podemos combinarlo con unos leggings de polipiel queda súper chulo y el siguiente vestido mirad que estampado también más bonito también lleva el cuello como un poco a la caja y la peculiaridad que veis lleva la manga en nido de abeja al final queda súper bonito porque abullona así un poco la manga y queda muy muy bonito lleva aquí estas presillas para meterle un cinturón que lleva un cinturón de tela que yo no lo utilizo yo prefiero ponerle uno de los míos y queda precioso este también queda más larguito queda por encima de la rodilla queda muy elegante y no sé, me encantó el estampado la tela está muy bien no se transparenta absolutamente para nada y me gusta muchísimo este último vestido me parece una cucada este como veis es un poquito más cortito por lo menos a mí me queda un poquito más cortito y lo que me gustó mucho es que lleva todo el pecho como este nido de abeja es de cuadro bichí también lleva aquí detrás para que te hagas una lazada en el cuello y luego queda esta pequeña apertura por detrás pero queda súper bonito tiene la manga abullonada igual que esta lleva también aquí el nido de abeja queda también súper bonito yo os digo que este es muy muy cortito pero este se puede poner con un montón de outfits con zapatillas con botas estilo Martin las botas que se llevan ahora tanto con botas altas no se me parece una cucada con las botas de agua como lo veréis en el vídeo donde me lo he probado queda súper chulo y el tejido es un poliéster pero un poliéster también súper suavecito no se me encanta la tela es fácil de planchar por lo que veo así que le damos un aprobado accesorios he cogido dos accesorios en primer lugar este bolso mediano con cadena hay también sin cadena su precio está más que aceptable son bastante amplios de hecho vienen con su fundita y todo para guardarlo cosa que me parece genial todo viene de verdad súper bien envuelto en Shein me encanta y yo me cogí este porque es el que ahora mismo está más de tendencia con la cadenita como veis es bastante grande para trabajar me sirve y ya os digo para quitarme el monillo este de la colchado que se lleva tanto y a muy buen precio pues nada lo podéis encontrar en Shein ya os digo hay también unos más grandes hay más pequeñitos no sé hay de un montón de estilos y este me encantó otro accesorio que me pedí de ropa fueron estas botas que me encantan la he probado y es que estoy flipando primero porque son comodísimas tienen una calidad pero mucho vamos más que aceptable y su precio creo que fueron de 20 y pico euros por ahí no fue para nada cara vienen en esta cajita de aquí que es súper mona incluso para guardar cosas y bueno me llamaron muchísimo la atención porque son así como estilo charol imitan así como la piel de serpiente lleva la punta redondeada el tacón no es muy alto es más bien chiquitito como veis es lo justito con un tacón gordo estable bueno quedan preciosas quedan por por la rodilla son monísimas de verdad que tienen unas preciosas yo cogí la talla 38 mi número normalmente está entre el 37 y 38 y como luego me pongo calcetines cortitos y me pongo las medias cogí la talla 38 y me quedan perfectas de verdad que estas son 100% recomendadas y quedan preciosas ya lo veréis en los vídeos quedan monísimas y ya por último os enseño que cogí este abrigo más bien que abrigo es una sobrecamisa porque no lleva ningún tipo de forro a ver esta sobrecamisa la he visto muchísimo en todo tipo de tienda incluso low cost y donde mejor de precio en Shein he cogido la talla 36 como se puede ver aquí la talla 36 es bastante grande es oversize un tres cuartos y queda precioso para ponértelo tanto con los vestidos como suelto en plan de vestido con unos vaqueros no sé es que tiene un montón de uso ya el año pasado cuando colaboraba con ellos tengo ahí otra sobrecamisa preciosa en verde y esta me ha gustado mucho sobre todo por la calidad que tiene y el precio o sea es donde más barata la he encontrado por último buscaba un abriguito así en patas de gallo tan bonito y vi uno en primar que costaba 40 euros lo que es la calidad yo creo que era muy parecido a este todavía yo no lo he visto en primar así que vi este de Shein a ver en Shein de este estilo hay de varios precios vale y de varias formas yo aposté por este este cuesta 30 euros pero os puedo asegurar que la tela es una pasada es gordito o sea no es muy gordo pero sí que es gordito también me llamó la atención que lleva los botones en dorado el otro no lo lleva lo único fallo que no lleva bolsillo y a mí me gusta con bolsillos pero por el resto lo que es la calidad y todo es precioso queda espectacular igualmente cogí una una talla 36 pero es oversize así que esto fácilmente también una 38 40 puede dar depende si lo queréis me ha ajustado o no queda súper bonito puesto yo os digo que por 30 euros merece la pena esto es lo bueno también que tiene Shein que tiene un montón de abrigo súper bien de precio que lo que sea es lo bueno ¡Suscríbete al canal! Os dejaré los links abajo, nos llega a 148 euros 5 vestidos, 2 abrigos, 1 bota y un bolso, creo que han triunfado como los chichos, sobre todo porque los vestidos me encantan de shim, que son muy originales, verdad que las calidades van variando, pero bueno, oye, que en Zara también son poliéster, en este sentido no me meten calor ni nada, estoy súper bien con ellos, súper cómoda, sobre todo, ya te digo, me gusta que son cosas que no se ven tanto como en otros lados. Y sobre todo, en relación calidad-precio, me ha tardado una semana, menos de una semana en venir el paquete y yo os digo que no es colaboración, sino tal cual pagadito, una semana me ha tardado, así que súper rápido, no ha habido problemas con la aduana. Yo con los tallajes, como eso, como he colaborado otras veces con ellos, yo sé que soy la S, que el tamaño de los zapatillos siempre me lo pido, ya te digo, un poquito más, si voy a poner botas, si no hubiera cogido el 37, tallan súper bien. Y por mi parte, nada más, ya os digo, dejaré los links abajo, siento no dejaros descuentos, pero bueno, que ya os digo que ahí podéis aprovecharos de descuentos, supongo que para el Black Friday pondrán descuentos añadidos. Y espero que seáis muy felices y que nos vemos en el próximo vídeo, miyú. ¡Muah!